¿Qué es mi gente? Cámara para en las redes, señores, vamos a hacer una broma piadosa, esta vez estoy en el Parque Independencia, el menor con una flor molestando a la gente que está descansando, a los vagos, ustedes saben, los vagos que están en los parques, el menor se encarga de molestarlo, así que, Cámara Fly, Ave María. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!